No, momento vergonzoso, creo que el otro día de grabando Soy Luna ¿Qué? No sé si lo quiero contar Estábamos grabando y yo estaba como no estaba yo en primer plano Y había un chico adelante y yo me reí, me salió un moquito volando Y el director dijo corte, corte, Katia, vamos de nuevo Por suerte no me expuso, pero yo sabía que me había salido un moquito Katia, si Katia lo moco la próxima, te iba a decir, lo matamos al director ¡Qué horror!